¡Hola! Soy Michael Núñez, entrenador del club Humboldt Sankirsa en Barcelona y coordinador de las categorías inferiores. En este capítulo os voy a explicar la preparación física y el calentamiento en balonman. Como de cualquier deporte de equipo y cualquier deporte individual, es muy importante hacer un buen calentamiento, tanto ejercicios de rotación de piernas, como rotación de brazos, como rotaciones de cintura. Siempre es muy importante activar todos los músculos del cuerpo y todas las partes, siempre de tobillos hacia arriba o de arriba de la cabeza hasta abajo, con varias series de repeticiones y trote en carrera. Para después pasar a hacer un calentamiento más específico con balón, como pueden ser trabajos de pases, trabajos de bote, muy sencillos. En balonmano, como cualquier otro deporte, se trabajan las cuatro habilidades básicas, que son fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Aparte de otros conceptos, como pueden ser la coordinación. En función del puesto específico en balonmano, la preparación física no se trabaja para todos igual, sino que es muy en función del tipo de jugador. Sí que se preparan todos por igual, sí que todos tienen un trabajo de fuerza y un trabajo de velocidad, un trabajo de resistencia o un trabajo de flexibilidad, pero sí que es verdad que a unos se les ofrece más carga y a otros se les ofrece un tipo de trabajo diferente. Los extremos, por ejemplo, son jugadores que tienen que ser rápidos, ágiles, veloces y con una gran capacidad de salto, con lo cual se trabaja en series de velocidad con mucha más intensidad que a un jugador que puede ocupar un puesto de pivote. Balonmano, en el caso del pivot, su posición es diferente, pues necesitan ser jugadores muy corpulentos, pueden ser más altos o más bajos. En esto no hay especificaciones, pero sí que son jugadores muy fuertes al choque y con una gran capacidad para aguantar contactos y luchas entre dos jugadores, puesto que son los jugadores que están en medio de la defensa zonal, a veces defendidos y contados por dos o tres defensores y tienen que tener una capacidad de fuerza mucho más grande. Las primeras líneas centrales o laterales son jugadores con gran capacidad de salto, con mucha fuerza de lanzamiento, con lo cual tienen que hacer trabajos adecuados para mejorar la fuerza y la velocidad del lanzamiento y son jugadores que también tienen que tener una gran capacidad de resistencia y resistencia al choque, tanto para controlar a jugadores que vienen a contactar contra ellos cuando están en fase defensiva de sus mismas características físicas o bien para tener que enfrentarse ofensivamente a jugadores mucho más grandes y componentos que él. Además, se combinan todas las capacidades físicas básicas porque un partido de balonmano son 60 minutos y no siempre son 60 minutos constantes como puede ser una carrera de fondo, sino que son 60 minutos con cambios de dirección, con cambios de ritmo, con varios spinners repetidos o con acciones más pausadas de juego, con lo cual se introduce la resistencia combinada y el trabajo de potencia. Otro trabajo importante también es el de coordinación porque los desplazamientos en balonmano son muy complicados, son muy complejos, son muy rápidos y deben ser con cambios de ritmo y con cambios de dirección, con lo cual el trabajo de coordinación tanto con escaleras como con bancos suecos es muy importante. Por último, los porteros. Diferentes aspectos físicos. Hay grandes, hay porteros muy grandes y físicamente corpulentos o muy grandes que se trabajan más aspectos como la posición básica, como la velocidad de reflejos, como la velocidad de desplazamiento en portería. Jugadores más explosivos con los que se trabaja mucha flexibilidad, mucho trabajo de reflejos, mucho trabajo de impulsos y trabajo de salto. Como veis en balonmano se combina mucho la preparación física en sus diferentes facetas, tanto fuerza con resistencia, como resistencia aeróbica, como anaeróbica. Siempre en función del desplazamiento para poder aguantar 60 minutos sin problema y durante toda una temporada. Pues hasta aquí esta pequeña clase de balonmano, que es mi deporte. Espero que os haya gustado y os animo a todos a participar porque es un deporte ameno, divertido, rápido y muy participativo. Así que os espero a todos.